Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta Cuadernos 1943, 13 de noviembre Dice Jesús Para ser merecedores de transmitir la palabra de Dios Es preciso tener labios y corazón limpio Corazón limpio, por cuanto es del corazón Del que parten los impulsos que mueven los pensamientos y la carne Hay de los que, sin ser puros ellos Se atreven a hablar en mi nombre, con el alma en pecado No son esos tales discípulos, ni apóstoles míos Son mis depredadores, porque me roban las almas Para dárselas a Satanás Las almas, ya sigan al sacerdote con respeto Y con fe, o le observen con desconfianza Al estar dotadas de razón Por fuerza, dales que pensar la conducta del sacerdote Y si ven que quien le dice Sé paciente Sé honrado Sé casto Sé bueno Sé caritativo Sé magnánimo Perdona Ayuda Hace todo lo contrario Dejándose llevar de la ira De la dureza De la sensualidad Del rencor y del egoísmo Se escandalizan Y si por ventura No se alejan al pronto de la iglesia Nunca dejan de recibir en sí Un fuerte impacto Son como golpes de ariete Que vosotros, sacerdotes infieles A vuestro sublime ministerio Que os hace continuadores De los doce entre las turbas Que, a distancia de veinte siglos Tienen siempre necesidad de ser evangelizadas Puesto que Satanás Destruye de continuo La obra de Cristo Y es a vosotros A quienes se encomienda la reparación De los entuertos de Satanás Son golpes de ariete Que vosotros aceptáis al edificio Asestáis al edificio de la fe En los corazones Por más que no se derrumbe Queda lesionado Y basta después Un empujón de Satanás Para hacerlo caer Es por demás El número de los que Entre vosotros imitan Al duodécimo apóstol Y por rastreros intereses humanos Venden lo que se identifica conmigo Las almas que os confié Bañadas con mi sangre Al enemigo de Dios y del hombre La situación actual La situación actual En un 50% Y me quedo muy corto Depende de vosotros Sal vuelta insípida Fuego que ya no calienta Llama que humea Y no alumbra Pan que ha tomado sabor amargo Y consuelo transformado En tormento Porque a las almas ya heridas Que acuden a vosotros En demanda de apoyo Les presentáis un cúmulo Erizado de espinas Dureza Anticaridad Indiferencia Rigorismo Todo esto Dáis a las almas Que vienen a vosotros Para escuchar Una palabra de Padre Que sea el eco De mi dulzura De mi perdón Y de mi misericordia Pobres almas Tronáis contra ellas Y por qué no Contra vosotros mismos Os ufanáis de parecer Los émulos De los antiguos Sinedritas Pues bien Aquel tiempo Ya pasó Y sobre él Coloqué Una losa Sepulcral Ya que se imponía Una sepultura A fin de que No dañase más Y sobre ella Erigí mi trono De consuelo Y de amor Proporcionados Por una mesa Y una cruz En la que Un Dios Se hace pan Y hostia Para la redención De todos Aprended de mí Sacerdote eterno A ser sacerdotes Ser sacerdotes Quiere decir Como los ángeles Quiere decir Ser santos Las gentes Deberían ver En vosotros A Cristo Con una evidencia Total Pero hay Que a menudo Les mostráis Una apariencia La más semejante A Lucifer De cuántas De cuántas Almas Habré de pedir Cuenta a mis sacerdotes Repito para vosotros Lo ya dicho Por Pablo Y creed Que haríais Mejor En confesar Abiertamente Que os sentís Incapaces De continuar En ese camino Que no Vivir Como vivís Adjuráis De mí Vosotros Adjuráis De mí Vosotros Solo Más Permaneciendo Hay Cuántas Almas Apartáis De mí Dejad De una Vez Para siempre Tantas Superfluidades Y cuidados Para vuestra Cultura Tornad A los textos Sagrados Y pedid A Dios Que os purifique La mente Y el corazón Con el fuego De la continencia Y del amor A fin de poderlos Entender Como es debido Porque sabed Que habéis Hecho De las Perlas Ardientes De mi Evangelio Pedrezuelas Opacas Manchadas De fango Cuando no Potalas De reprobación Con las que Lapidáis A las Pobres Almas Atribuyendo A las Palabras De amor Un rigorismo Que las Horroriza Llevándolas A la Desesperación Sois Vosotros Los que Os merecéis Tales Piedras Porque Si un Rebaño Es presa De los Lobos Cae Por un Barranco O se Apacienta Con hierbas Venenosas ¿De quién Es la Culpa En el 90% De los Casos Del Pastor Negligente Y Desuló Y Disoluto Que Mientras Peligran Las Ovejas Él Anda De Francachelas Duerme O No Cuida Sino De Negocios Y Bancos Pedid A Dios Por Medio De Una Vida Penitente Que Os Limpie De Tanta Humanidad Y Que Un Serafín Os Purifique De Continuo Con El Carbón Incendido Tomado Del Altar Del Cordero O Mejor Del Corazón Del Cordero Que Arde Desde La Eternidad Por El Celo De Dios Y De Las Almas La Penitencia Mata Únicamente Lo Que Ha De Morir No Temáis Por Vuestra Carne A La Que Deberíais Amar Tan Solo En La Medida Que Merece Es decir Poquísimo Y A La Que Apreciáis Como Algo De Estimable Valor Mis Penitentes No Mueren Por Ella Mueren Por La Caridad Que Les Abraza Es La Caridad La Que Les Consume No Los Cilicios Ni Las Disciplinas Prueba De Ello Que Alcanzan A Veces Edad Provecta Con Una Integridad Física Que Los Solicitos Cuidadores De Sus Carnes Desconocen Mis Santos Acabados En Edad Juvenil Son Los Abrazados En La Hoguera Del Amor No Los Destruidos Por La Austeridad La Penitencia Al Tener Subyugado Al Pólipo Que Lo Humano Lleva Adherido En Su Fondo Confiere Luz Y Agilidad Al Espíritu La Penitencia Os Arranca De Los Bajos Fondos Lanzándo Os Arriba Al Encuentro Del Amor Sencillez Caridad Castidad Humildad Amor Al Dolor Estas Son Las Cinco Perlas Mayores De La Corona Sacerdotal Alejamiento De Los Humanos Cuidados Longanimidad Constancia Y Paciencia Son Las Otras Perlas Menores Todas Ellas Forman Una Corona De Punzantes Perlas Que Con Su Cerco Oprimen El Corazón Mas El Estar Así Estrechado Permaneciendo Herido Hace Que Ese Corazón Suba En Esplendor Hasta El Punto De Llegar A Constituir Un Vivo Rubí En Medio De Una Corona De Diamantes No Os Digo Siquiera Tened La Mente De Mi Pedro Si No Tened El Corazón De Mi Juan Quiero En Vosotros Ese Corazón Porque Desde La Aurora De Su Sacerdocio Hasta Su Ocaso Fue 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 Suyo El Corazón Apostólico Perfecto La Mente De Pedro La Infundo Yo A Mis Vicarios Mas El Corazón Os Lo Debéis Formar Vosotros Y Ese Corazón No Puede Faltar En Quien Es Mi Sacerdote Desde El Más Alto Santo Mío Blanco De Alma Y De Pensamiento Como De Vestido Que Es La Hostia Mayor De Esa Misa Cruenta Que Celebra La Tierra Hasta El Último De Mis Ministros Que Parte El Pan Y La Palabra De Un Villorio Perdido Un Puñado De Casas Que Hasta El Mundo Ignora Que Las Lleva Sobre Su Superficie Pero Que La Eucaristía Y La Cruz Las Hacen Tan Augustas Como Un Palacio Y Más Que Un Palacio Las Hacen Semejantes Al Templo Máximo De La Cristiandad Porque Bien En Áureo Tabernáculo Recubierto De Pedrería O En Mísero Sagrario Cristo Hijo De Dios Es El Mismo Y Las Almas Que Ante Él Se Postran Ya Vistan Púrpura Cardenal Cardenalicia Manto Real O Se Cubran Con Humilde Hábito Y Pobres Ropas Son Para Mí Iguales Yo Hijos Miro Al Espíritu Y Bendigo Allí Donde La Bendición Es Merecida No Me Dejo Seducir Como Hacéis Vosotros Con Frecuencia Por Lo Que Es Mundo Cambiad Sacerdotes Vuestro Corazón La Salvación De Esta Humanidad Está En Gran Parte En Vuestras Manos No Hagáis Que En El Día Grande Me Vea Precisado A Fulminar Densas Filas De Consagrados Por Ser Responsables De Ruinas Inmensas Que Salida Del Corazón Se Extendieron Por El Mundo Fiat Hoy El Señor Sigue Hablando Para Sus Sacerdotes Y Sus Almas Consagradas Fiat